La parte más complicada de este programa son las colisiones, es decir, detectar cuando nuestra pelota verde tocará la barra de color azul. La pelota verde tiene dos componentes, la Y que me da la distancia del borde superior de la pantalla al sitio donde está la pelota, y la X que me da la distancia del borde izquierdo de la pantalla al sitio donde está la pelota. Por otro lado, la barra tiene un componente YB1 que me dice la distancia del borde superior de la pantalla al sitio donde está la barra dibujada. Bien, pues veamos, ¿cuál sería la primera condición que ha de cumplir la pelota para estar tocando la barra? Pues que esta X se ha hecho tan pequeña que la pelota está tocando esta barra. Es decir, que la X de la pelota es más pequeña que este punto de aquí, y ese punto de aquí será el punto de X de esta barra, que es 10, más el ancho de la barra, es decir, 10 más 30. Si la X de la pelota es más pequeña que 40, la pelota estará tocando la barra. Pero si la X de la pelota es pequeña, puede pasar que la pelota esté aquí, aquí en medio, o aquí abajo. ¿Cómo sé si la pelota está arriba, en medio, o abajo? Pues por el componente de la Y. Si la X cumple esta condición y la Y está entre este punto y este punto, sabemos que la pelota está tocando la barra. ¿Y cuál es este punto? Pues este punto de aquí es este valor de aquí. Es decir, si la Y de la pelota es más grande que la posición Y de la barra, sabemos que la pelota está por debajo de este punto. Y este punto de aquí sería la Y de la barra más todo lo que mide la barra, que son 180. Así que la Y es más pequeña que este número de aquí, sabemos que la pelota está entre este punto y este punto. Es decir, si la pelota cumple estas tres condiciones, sabemos que la pelota estará tocando la barra. Veamos cómo implementarlo. Ahora, lo único que tengo que hacer es escribir esas tres condiciones dentro de mi programa. Le diré, si la X de la pelota es más pequeña que 40, y la Y de la barra, perdón, la Y de la pelota es más grande que la Y de la barra, ahora lo único que tengo que hacer es implementar esas tres condiciones. Le diré que si la X es más pequeña que 40 y la Y es más grande que la Y de la barra, y la Y es más pequeña que la Y de la barra más el alto de la barra, si se cumplen esas tres condiciones, quiere decir que la pelota está tocando en la barra. Así que le vamos a decir que, por ejemplo, imprima alguna cosa. Vamos a ver, cargamos. Cerramos el condicional. Y cuando la pelota toque la barra, me escribirá hola aquí debajo. Bien, vamos a acabar de configurar el programa. Le vamos a decir que en el momento que toque la barra, queremos que la velocidad X de la pelota se multiplique por menos uno para que rebote. Y en el caso de que... Vamos a añadir la misma condición, pero para la barra de la derecha. Y en el caso de que reboten las paredes, le vamos a decir que la X me la sitúe justo en medio. Entonces ahora cuando rebota la pared de la derecha, vuelve a empezar. Y si rebota la barra, como podéis ver, rebota correctamente. Y si tocan la pared de la izquierda, vuelve a empezar. Y si tocan la pared de la derecha, vuelve a empezar. Y si tocan la pared de la derecha, vuelve a empezar. Y si tocan la pared de la derecha, vuelve a empezar. Y si tocan la pared de la derecha, vuelve a empezar. Y si tocan la pared de la derecha, vuelve a empezar. Y si tocan la pared de la derecha, vuelve a empezar. Y si tocan la pared de la derecha, vuelve a empezar. Y si tocan la pared de la derecha, vuelve a empezar. Y si tocan la pared de la derecha, vuelve a empezar. ¡Suscríbete al canal!